El día de hoy vamos a hablar de pinceles, sí, pinceles para acuarela. Y es que hay montones, profesionales, no profesionales, largos, planos, redondos, de lengua de gato. Hay una gran diversidad, así es que acompáñame a lo largo del video y veamos de qué se trata. Primero te doy la bienvenida a mi canal de letras y otras pasiones. Confío en que te suscribas y sigas apoyando todo el contenido de este canal. Obviamente me regales tu like para saber qué contenido te está gustando. Lo primero que vamos a ver es un pincel. Y ustedes dirán, ajá, ¿y? Pues bien, vamos a recordar las partes del pincel. Primero está esta partecita de acá que vemos, que es el pelo. Las fibras ya sean sintéticas o de pelo natural, que siempre tienen que mantener su forma incluso cuando está mojada. Dentro de esta misma parte vemos el mechón o haz. Es el que absorbe la pintura y libera progresivamente toda esta al papel. Después vamos a ver la raíz. La raíz es esta partecita de acá que vemos. La que está pegada junto con lo plateadito. Esa raíz es la zona donde se insertan las fibras en la abrazadera. Después tenemos la parte plateadita, en este caso, que es la virola o férula. Que es la abrazadera metálica que mantiene el mango y el pelo unidos. Después tenemos el mango, el cual está protegido por un barniz y suele mencionar el nombre del fabricante, como en este caso, que es carendash. Y el tamaño del pincel, en este caso, es un número 5, como vemos acá. Muy rara vez vamos a ver que también están diciendo qué fibra seleccionada es la que tiene. Pero como básico tenemos lo que acabamos de ver. En mi caso, tengo esta pequeña colección de pinceles. Arrancamos con un pincel de la marca Stedler. Es un pincel estudiantil. Realmente seguimos con el de carendash. Estos los tengo porque, pues, obviamente, ya sean los lápices acuareables o en las acuarelas, venían directamente con el estuche. No porque yo los haya comprado aparte. Tenemos este que es de Faber-Castell. Tengo estos de acá que son para caligrafía con acuarela. Que me los regaló la tienda de Martina, que son de la marca Kelly Crate's. Por acá tenemos los primeros pinceles que yo compré realmente de acuarela, que son estos de Codman, que son de Winson & Newton. Son unos buenos pinceles. Realmente la balanza entre calidad y precio es muy, muy buena. Son pinceles que vienen en este juego. Vienen cuatro pinceles diferentes. Diferentes tamaños de redondo y uno que es plano. También tenemos acá los Da Vinci, que son un poco más costosos. Son más profesionales. Tengo gamas redondas. Tenemos por acá también los de Princeton, o Princeton, o como se diga. Que vienen diferentes pinceles. También no solamente redondos, sino también de otras formas. Todos estos son de Princeton. Unos que son referencia a Neptuno. Y otros que son Velvet Coach. Por último, tenemos los tan afamado Skoda. Yo tengo solamente estos en tres referencias diferentes. Porque viene el Skoda Barroco, que tengo estos dos solamente. Tengo el Skoda Perla, que es este de acá. Y por último, tengo el Skoda último. Entonces, esta es la colección de pinceles que yo tengo. ¿Cuáles son mejores? Eso depende de ti. De con cuál te adaptes mejor y con cuál te vaya mejor. También depende mucho de tu bolsillo. Porque, pues como sabes, todos los materiales cuestan. Y unos cuestan más que otros. Ahora, vamos a comenzar a hacer unas pruebas. Y mientras que las hago, les voy contando más acerca de los pinceles. Como ya se los había mencionado en un video anterior acerca de los materiales para acuarela, los pinceles que vayamos a comprar para este fin deben ser exclusivamente para acuarela. ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar a que nuestros trazos sean muchísimo mejor, absorba mejor el agua y se distribuya muchísimo mejor en el papel. Los pinceles vienen de pelo natural o sintético. Ustedes dirán, ¿y cuál de los dos compro? Yo no, personalmente, no compro pelo natural porque, pues, amo los animales y no me gusta que los sometan a esa tortura por quitarles un bendito pelo. Dejen los animales en paz. Y el resultado con los sintéticos es tan bueno, pues quedémonos con los sintéticos. El pelo de Marta Roja Kolinsky es de muy alta calidad. Son blandos, resistentes al desgaste y son dotados de una gran capacidad de almacenar la pintura diluida. El pincel del acuarelista por excelencia. Pero, pues, hay más económicos como el de pelo de turón, el de oreja de buey o el de cabra. Así como los petits gris que son de pelo de ardilla. También tienen su sitio en el alta gama. Pero, como les digo, animales cero. A mí me encanta, pero verlos vivos, libres y sin arrancarles nada. Por otra parte, tenemos los de fibra sintéticas, que son todos los que vimos acá. Que tienen un gran grado de finura y de resistencia comparable con el del pelo animal. Suelen ser generalmente más rígidas, con una capacidad de absorción de agua inferior. Son muy útiles para añadir color en bruto y evitar que se diluya. La verdad, a mí me gustan muchísimo. Estos escolares que estamos viendo acá, en el caso, por ejemplo, de este Stedler, no me gustó para nada. Este sale, lo voy a regalar. Comenzando, los pinceles vienen como engomados al comienzo. Y también es para que el pelo vuelva nuevamente a su forma inicial. Pero, en este caso, el Stedler, la verdad, es que es demasiado engomado, muy duro. Y, pues, no me gustó cómo dejó los trazos. Esta es la primera vez que yo lo utilizaba. Entonces, este ya quedó para regalarlo a un niño que juegue con témperas. No me gustó en lo absoluto. Vamos ahora con el de Carandash. Que se venía con los colores acuareables que yo compré. Como les digo, no todos los pinceles que yo tengo son porque los había comprado. Entonces, por eso no me van a regañar y decirme que por qué compro lo que voy a regalar. No. Este también lo voy a regalar porque suelta pelitos y lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo los trazos. Y esa soltada de pelitos, pues, va a arruinar por completo la terminación de la pintura. Ahora bien, los pinceles se clasifican por tamaños. Yendo los números del más fino al más grueso. Desde el número 0 hasta el número 24. Las brochas se clasifican de una manera distinta, según su anchura. Cada fabricante tiene su especialidad y los grosores y longitudes de un mismo número que pueden variar. Ten en cuenta que tú, dependiendo de lo que vayas a pintar, asimismo vas a elegir el pincel. Es decir, si tú vas a delinear, vas a utilizar unos pinceles número 0, 1, 2. Y si vas a utilizarlo para espacios más grandes, pues vas a utilizar brochas más grandes. Un número 6, un número 10, un número 12 y así sucesivamente. El pincel, prácticamente para la parte de principiantes, yo diría, en mi humilde opinión, que compremos pinceles redondos, como se los recomendé en el video de materiales. El pincel redondo es polivalente y permite realizar los lábis y trazar líneas finas, indispensables. Y los pinceles redondos, medianos, cubrirán todas las necesidades realmente. La brocha plana cuadrada es muy blanda en su utilización. Es útil cuando para dar formas a trazos precisos se refiere, como para realizar el lábis. El pincel del lábis, a la vez ancho y blando, retiene grandes cantidades de agua. Es ideal para extender rápidamente el color en superficies amplias. Pero bien, toda esta clase... Uy, casi se me cae. Todas las clases de pinceles, la verdad, a medida que tú los vas utilizando, vas mirando realmente cuáles te sirven. En este caso, por ejemplo, este de Faber-Castell, que también venía con los colores acuareables, a mí me parece un buen pincel, ya que regresa a su forma, no deja pelusa y absorbe muy bien la pintura. Entonces, no hay necesidad de comprar uno muy costoso si estamos comenzando. Pero pues ya depende del bolsillo de cada uno. Por otra parte, el pincel lengua de gato es plano y acabado en punta. El pincel de abanico es recomendado para las técnicas de difuminados y fundidos. Se adapta al trabajo con pincel seco. El pincel de rachistrillo, con sus pelos de longitud asismétrica, sirve principalmente para realizar trazos rectilíneos. Y el pincel delineador retiene grandes cantidades de pintura y permite trazar líneas finas. Entonces, vuelvo e insisto, y perdón que sea tan reiterativa en esto, pero si estás comenzando, no te metas a comprar 200 pinceles de diferentes formas, que porque el redondo hace una hojita, el abanico hace la forma de pasto, el lengua de gato hace un no sé qué. O sea, no, 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 no compres todo como una loca desesperada, porque te vas a llenar de material que realmente no vas a usar. Los redondos son pinceles muy versátiles, que nos van a ayudar bastante al momento de trabajar. En este primer video, yo te estoy mostrando la gama como básica de pinceles, como por ejemplo el Faber-Castell, porque los dos primeros definitivamente los voy a regalar, son pésimos. Los de Kelly Craze para hacer la parte de caligrafía, que porque son de pelo cortico, son muy fáciles de manejar y son delgaditos, entonces vas a poder utilizar ese brush lettering que tanto te gusta de forma fácil. Y los de Cotman, los de Winston & Newton, porque la verdad en ese paquetito encuentras todo y no necesitas ponerte a comprar por separado varios pinceles para lo que tú quieres hacer. En un siguiente video te estaré mostrando ya los pinceles más profesionales, como son los Da Vinci, los Princeton y por último los Skoda. Los vamos a estar utilizando y voy a estarles hablando muchísimo más acerca de ellos, ya que a nivel de pinceles, pues estos tienen su historia y tienen su razón de ser, porque cada referencia. También es importante aprender de ellos, porque a veces nos fijamos en un video y de pronto yo estoy loca, me hizo daño el cambio de la luna y resulta que les estoy diciendo que el pincel de pelito de perro es el mejor y resulta que ese ni siquiera existe. O resulta que me pagaron y yo les estoy diciendo algo que no es. Conclusión, yo ya pasé por esa experiencia. Muchas veces me dirigía a cuentas de YouTube, de Instagram, que recomendaban materiales y yo tragaba entero. Es decir, terminaba comprando material y material que al final terminaba regalando porque no me servía para nada. Sencillamente me di cuenta que muchas personas, por un like, por un patrocinio, pues se venden muy fácilmente. Y pues la idea de este canal no es esa. Yo lo que les digo es lo que me ha servido a mí. Y también mi consejo es busquen, busquen en internet, instruyanse un poquito acerca de los materiales antes de invertir en ellos. Porque es un gasto finalmente y la verdad la época moderna no está como para uno estarse tirando la plata y botándola a la basura todo el tiempo para probar lo que a otra persona le parece o no le parece en cuanto a materiales de arte se refiere. Así es que, nuevamente, busca, mira cuáles te sirven, revisa los consejos de varias partes, pero mira que no estén patrocinados y que no sea como la goma de comprar y ya, porque pues nuestro bolsillo se va a ver afectado. Y con esto los dejo hoy domingo y nos vemos la próxima semana en un próximo video, porque resulta que este video yo lo había grabado antes de irme a unas cortas vacaciones que tuve. Lo dejé subiendo y no sé qué diablos pasó, pero se quedó subiendo, 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 el video se corrompió, el archivo se volvió chicuca y terminé sin video, sin material y me tocó arrancar otra vez de ceros para poder hacerlos mostrar. Así es que la segunda parte pues obviamente va a tener muchísima más información acerca de las marcas que les acabo de nombrar. Y listo, nos vemos en un próximo video, déjenme su like, déjenme sus comentarios y qué les parece mis ideas acá en este pequeño video de hoy. Nos vemos pronto y muchas, muchas, muchas millones de gracias por verme y por su like obviamente y sus comentarios. ¡Gracias!